Hola, ¿qué tal? Seguramente se estarán preguntando ustedes qué hago yo aquí en esta cama muy cómodo, sentado y quiero contarles que el motivo de estar aquí en esta espectacular cama es porque tengo nada menos y nada más que aquí al lado mío a Esperanza Gómez, la actriz porno o más bien la única porno que tiene Colombia, ¿cierto? No, no soy la única. Pero la que más estás causando. Pero la que más vende. La que más vende. Sí, por mí me vende. Y estoy también al lado de Cash. Total, total, sí, estamos... Aquí con Esperanza presentando nuestro último video titulado Dime que sí, entonces estamos bien contentos de tenerlos aquí. Esperanza dijo que íbamos a hacer un trío. Es que yo le dije que sí a Cash. Ah, bien. No conmigo. Claro, tú estás incluido. Bueno, vamos a hacer un trío. Bueno, Esperanza cobra más por hacer una escena porno o por actuar en el video de Cash. ¿Por cuál cobra más? A mí nunca me gusta hablar de lo que son dineros. Aparte de eso, pues no podría comparar porque las dos son completamente diferentes. De hecho, fue mucho más fácil actuar en el video de Cash, dime que sí, que en las producciones que normalmente hago, pero no, no me gusta hablar de lo que es dineros. ¿Qué es para Esperanza ser un trío? Un trío lo que dice el nombre es estar con dos personas a la vez. Puede ser dos mujeres, puede ser dos hombres, ya eso depende. ¿Y cuál te gusta más? Me gusta más la canción de Cash. Hablemos de qué es estar haciendo una escena de cama, ya que estamos aquí en una cama. ¿Para ti qué es hacer esas escenas porno, esos videos porno? ¿Cómo es? ¿Es fácil? Uno se lo imaginaría. Eso es ya quitarse la ropa y hágale. No, no es como la gente piensa que uno llegas en pelota de una y ya, lo que va, no. Eso tiene una secuencia que es un poquito complicada y a veces el inicio es como canzón y monótono. La parte divertida es donde la... El oye a... No, sí, ya donde uno empieza a interactuar directamente con el actor y pues en mi caso yo disfruto mucho de mis escenas y me encanta mi trabajo. No quiere decir que sea fácil, es difícil, pero igual cuando uno hace las cosas con amor yo creo que... A mí también me encanta tu trabajo. A qué bueno que te guste. Y a todos nos encanta tu trabajo. Ah, gracias, qué rico, de verdad. Bueno, pero ¿qué se siente estar ahí con una persona que no se conoce? Como si se desconecta y se sabe que es trabajo, se diferencia. Es lo mismo que cuando tú le eres infiel a una persona con la que acabas de conocer. O sea, simplemente hay placer y es el deseo físico, el deseo carnal. No estás involucrando sentimientos. Es solamente placer y ya. Para mí también en la pornografía viene a ser lo mismo. Estoy teniendo una relación con una persona que acabo de conocer, pero es placer y ya. Bueno, y contémosle un poquito a la gente. La gente quiere saber por qué tanto el éxito o por qué el éxito de Esperanza. Ya todo el mundo... O sea, el nombre Esperanza Gómez es más famoso que cualquiera en Colombia. Pues en este momento, el número uno en Latinoamérica, en lo que es las redes sociales, aparece mi nombre. Y espero pues que también en la participación del video de Cash vean que no solamente puedo hacer porno, sino que me puedo salir del tema. Y yo creo que lo más importante fue la muestra de lo que es Dime que sí en el video que se ve. Que es muy bonito. Es un video con una calidad excepcional, con un gran talento, un chico muy joven, pero que va a dar mucho de qué hablar. Y yo creo que eso es lo más importante en este momento. Y qué decirle a esa gente doble moralista, esa gente que siempre está criticando y viendo el lado jarto de las cosas. Mira, la gente nunca va a estar conforme con lo que uno hace. Lo importante yo creo es uno estar feliz y consciente con lo que está haciendo. El que dirán, a mí la verdad yo creo que ya estoy de caucho. Todo lo que me llega me rebota. Así que hay que aprenderlo a manejar. Y la gente que vive pendiente de los demás que sean felices y que vivan y dejen vivir. Contemos a la gente un poquito. Me preguntaban, pregúntele a Esperanza, ¿a qué huele Esperanza? Ay, no sé, ¿a qué huele? A sexo. A placer. Qué rico, a mí me encanta. ¿A qué le huele Esperanza? A placer, a sexo. Estamos de acuerdo. Para ti, ¿qué significa eso? Que te digan, ¿hueles a placer, a sexo? Mira, es chistoso porque antiguamente yo me sentía una mujer, vengo siendo una mujer muy insegura. Y que te refuercen como eso. A mí me parece interesante escucharlo porque en cierta parte me da como esa seguridad que normalmente estoy buscando. ¿Cómo así que insegura de qué? La mayoría de las mujeres que estamos en este medio, la gente cree que somos las más seguras del mundo, pero no. De hecho, yo creo que aprendí a ser un poquito más segura después de verme completamente en una película porque al principio me daba inseguridad mi cuerpo, me daba inseguridad el hecho de verme frente a un espejo, todo. Y después de uno verse como tan expuesto, le ayuda a uno a decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy. ¿Y qué no le gusta de su cuerpo? ¿Qué no me gusta de mi cuerpo? No me gustan mis manos, tengo manos de hombre. No me gusta mi cola porque no tengo, me gustaría tener un poquito más de trasero. O sea, hay muchas cosas. ¿Y los senos? Los senos me gustaban más antes. Estos los quiero, pero quería más los viejitos. Los viejitos eran más pequeñitos. Eran un poquito más pequeñitas y más caíditas. Me gustan las setas caídas. Bueno, ¿y por qué te las paraste? No fue decisión mía, fue decisión del médico. ¿Por qué? Porque hizo lo que no le pedí. ¿Y te ha ido mejor actuando o no? Porque es que a mí también me parece mejor más pequeño que grande. No, a mí me gusta más grande que pequeño. Y lo otro. Sí, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú has podido tener todos los tamaños, todos los colores, todos los sabores? ¿Cómo es eso, Esperanza? Lo que pasa es que en la variedad está el placer. Y en mi caso a mí me gusta, por la vista entra todo y en la apariencia me parece interesante verlo grande. No necesariamente es importante, pero pues para el primer impacto, sí. Y el que come todo, la que come todo, no se muere de hambre, dicen por ahí. Eso dicen por ahí. Si tu marido nos viera en esta posición, ¿qué diría él? Mi marido no es celoso. De hecho, lo podemos invitar a que sea un observador. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué dice él? O sea, yo la verdad, sí, sí. O sea, primero los hombres colombianos somos súper machistas. No solo los colombianos. Normalmente el hombre latino es muchísimo más machista que el europeo. Pero yo creo que soy una mujer afortunada. Encontré un caso fuera de serie y me siento muy contenta porque de verdad es un hombre que me apoya en mi trabajo, es cero, celoso. Le gusta verme interactuar con mucha más gente y es un apasionado y yo creo que de verdad mi fanático número uno de la industria es él. ¿O no será que por ahí es gay y comparte el tema? No, mi amor, estoy completamente segura de que es machito, machito. Bueno, Esperanza. Un saludo para todos nuestros televidentes. Para mí fue un placer tenerte acá en esta cama. Estoy esperando el trío, ya lo vamos a hacer. Sí, sí, claro. Y bueno, bienvenida siempre a nuestro canal. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy. Besitos para todos los televidentes y gracias por estarnos viendo. Gracias. 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 Gracias.